Bien chicos, primero buenos días, ya quiero comenzar, no quiero atrasarme, así que por favor prende la cámara para comenzar la oración rápidamente y puede habilitarle la prueba. Bueno, primero la oración y le doy las indicaciones, por favor todo con cámara prendida, por favor que están entrando, van prendiendo la cámara. A ver, está para compartir. Bien, 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 bien. Oración de la mañana, motivos de la oración para que Dios ilumine a los científicos y a las gobernantes de esta nación, o de varias naciones, para así combatir eficazmente esta pandemia, por incremento de vocaciones religiosas, por el bienestar de nuestras familias. El tema de hoy, esfuérzate y sé valiente. Buenita frase, un bonito tema, esfuérzate y sé valiente. Bien, pues fue, capítulo 1, del 6 al 9, dice así, yo te pido que seas fuerte y seas valiente, que no te desanimes, ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, te ayudaré por donde quiera que vayas. Conserva una actitud victoriosa. Cuando encuentres, pero bueno, cuando encuentras una persona encobardada y triste, pierdes la confianza, porque te das cuenta de que está abatida y preparada para una derrota. No permitas que nadie piense eso de ti. Marcha con la cabeza arreglada, confiado y sonriente, y todos confiarán en ti. Irradia fuerza, entusiasmo, hasta con las actitudes de tu cuerpo. Demuestra que tú eres valiente en cada momento y expresarlo con tu cuerpo, con tu mentalidad. Entonces, esa sería la reflexión el día de hoy. Así que falta uno. Bien, por favor, te buscamos la aprendida. Repito lo que dije. Repito lo que dije. Ahora, los estudiantes tienen que presentar el procedimiento. Repito, tienen que presentar el procedimiento. Sí o sí. Usted no puede realizar un binomio a la quinta, a la sexta, con la mente. Ni yo puedo. Yo no puedo. ¿Qué vamos a hacer? Se pide el procedimiento. Se pide el procedimiento. Si el estudiante nos ha seleccionado la respuesta y por ahí la acertó, pero no presenta el procedimiento, no vale. ¿De qué consiste esto? Sí que capaz, capaz que algún estudiante se le eche una respuesta y de chiripa le salió todo y saca 10. Sacó 10, pero no presenta el procedimiento, no vale. Se le anula todo, todo, y se le pone 0,001. Repito. Presente el procedimiento. Repito. Presente el procedimiento. Presente el procedimiento. Presente el procedimiento. Presente el procedimiento. Con este. Está grabado. Presente el procedimiento. Y última vez. Presente el procedimiento. Bien. Aunque esté mal o que esté bien, tienen que presentar. Sí o sí. ¿Ok? Entonces, ya voy a asignar a cada uno de ustedes. Ya está la prueba. Está confirmado. La respuesta está ahí. Por repito, ya confirmé aquí una y otra vez. Y nada. Desearle suerte. Vamos a aprender a todos, por favor. Si tienen alguna duda por el chat, Rosero y Córdoba, por favor, la cámara. Profe, esperame un momentito que va a entrar en otro dispositivo para prender la cámara. Sí. Ok, ya están ahí. Pueden comenzar. Y ya lo habilito para que suban el próximo. ¿Sí? No. Cualquier pregunta me la hice. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? Gracias. 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 Alarcón, por favor. ¿Está ahí? Yo, alarcón, intenté, no sé si que falla internet o a propósito, no lo sé, lo recalco, pero varias veces son que congela la cámara. Intente solucionar eso. Gracias. 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 Davenina�宮ca. Daveninata Tribeca. ¿Dónde está Arriaga? ¿Dónde está Arriaga? Ávila. Tampoco está. Inm coupe día. Marquín. Pl rien de Letters. Batallas Batallas Buesano Presente Ceballos Presente Díaz Franco Presente González Guaranda Guaranda Presente Hidalgo Presente López Presente Matute Presente Molina Presente Elroy Presente Morales Presente Uraya Presente Palacios Presente Palaynes Presente Peña Presente Pinta Presente Ricardo Presente Rosero Presente Salas Presente Santana Presente Solís Presente Presente Tamay Presente 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 Vinuesa Presente Tengo falta Arrega y Avila No No Presente 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 Pasque Presente 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 Gracias. 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 O sea, yo tengo aquí todo, aquí todo está, en mi hojita. O sea, todo lo realicé, pero no tengo cómo enviarlo porque no tengo celular y mi mamá sí llevó mi... Aragundi, ¿usted sabe que iba a revisar procedimientos? Sí, si no es que mi mamá dijo que no podía dejar el celular porque tenía inconvenientes con el trabajo. No estoy diciendo del celular de su mamá, no estoy diciendo eso. Estaba diciendo que solucione ese problema. No hay problema si lo tomo con este de computadora. Es que no se ve muy bien, pero bueno, haré lo posible. Bien, tienen supuestamente aquí hasta las 9 y 10 para terminar la prueba. Para terminar la prueba. 9 y 15 para subir. Se supone que ya están terminando. Por favor, ya termine. Y aclaro esto. Si el estudiante se queda más de las 9 y 10, es decir, 4 minutos, más de las 9 y 10 y seleccionar la respuesta, no sirve. No le va a salir la respuesta seleccionada. Así que ya termine. Seleccionen ahí y más que todo entren en procedimientos. Y los estudiantes, como el caso de Santana, Santos, Ricardo Solís, Baranda y Aragundi, ya pueden salir. Muchas gracias. 9 y 11 hicieron la llamada. Profe, ¿ya puedo salir? Sí, ya. Los estudiantes que ya terminan pueden salir. Bien, voy a hacer la llamada con gusto. Intento terminarlo. Bien.